Infomapa fue presentado por la Municipalidad de Rosario, es una muy buena herramienta para poder acceder a la información geográfica de la ciudad y además en este Infomapa se puede acceder a miles de comercios e industrias de Rosario. Seleccionando la opción guía productiva, podés visualizar los comercios, industrias, empresas vinculadas a la construcción y empresas de servicios. El municipio presentó el Infomapa de la ciudad. Se trata de una iniciativa que facilita el acceso y el uso compartido de información geográfica. Se hizo hincapié en la información de comercios porque es la última información incorporada, pero la información del transporte urbano de pasajeros ya hace mucho tiempo que estaba, solo que ahora está más accesible. La información urbanística es el producto de muchos años de generación de esa información, lo que sí ahora está más fácil de acceder. Infomapa incluyó recientemente datos de más de 45.000 comercios e industrias de la ciudad. El sitio de internet de la Municipalidad de Rosario recibe en promedio unas 6.000 consultas diarias. También hay información de centros de salud, de escuelas, o sea, si ustedes se fijan, yo conté que hay 200 capas de información, y la información es de tipo social, hay un observatorio social, están las comisarías. Seleccionado el menú mapa, una vista de la ciudad, por ejemplo, temático. Muchos jóvenes, como llegó muchos jóvenes, muchos profesionales de la construcción del urbanismo, inmobiliarias, arquitectos, los escribanos, que prácticamente son usuarios como los usuarios internos de la Municipalidad, tienen acceso a mucha información, empresas del Estado, como hago esas dos vecinas, que también lo usan para su propia atención al público. Esta es una herramienta de uso interno y externo. La mayoría de la información que ve el público a través de internet es la misma que usa el personal municipal en sus tareas diarias.